Los clubes de servicio de nuestra ciudad en los próximos días cumplen con su mandato de cambiar autoridades, renovar sus directivas, evento que se realiza anualmente, promueve además reuniones de camaradería, pero lo más importante es hacer una especie de balance del año del trabajo que realiza cada una de estas importantes actividades. El club de leones en los próximos días tendrá su renovación de autoridades donde el león Pablo Tarabal asumirá la presidencia para este año. Pero tenemos con nosotros a quien va a entregar esa presidencia, a Miguel Ángel Suárez Valdomir, un joven vecino, león con varios años de experiencia, que finaliza su año como presidente. Miguel, sin entrar en detalles de las obras realizadas, porque eso lo vamos a comentar en minutos, ¿cómo te parece que fue el año que te tocó presidir el club? ¿Encontraste al club unido, fuerte, trabajador? ¿Tuviste algún tipo de dificultad especial o no? Bien, en primer lugar yo quisiera agradecer la oportunidad que nos da Canal 2 para poder transmitir, en pocas palabras, lo que ha sido un año de ejercicio leonístico. Te diría que se pudieron llevar a cabo obras importantes, si bien todo lo que uno espera, lo que uno proyecta para un año de actividad, muchas veces no se puede llevar a cabo por motivos de tiempo, a veces un año de ejercicio leonístico no es suficiente para que uno pueda plasmar todo lo que ha ideado para la presidencia. Pero me parece que se llevó a cabo obras importantes, se pudieron lograr cosas muy interesantes como fue la integración a nivel de clubes de leones, donde pudimos trabajar en varias obras conjuntamente con los clubes de Rivera, el club de leones Rivera Libramento, el club de leones Rivera Chico y el recientemente formado Club de Leones Integración. Durante todo el ejercicio trabajamos en conjunto, ideando ideas juntos e intercambiando opiniones sobre las dificultades y todo lo que es la actividad que llevan a cabo los clubes de leones. Te diría que como obra en conjunto, se llevó a cabo una obra de mejoramiento de la vista, donde se llevaron a cabo pesquisamientos visuales, atendiendo principalmente niños escolares, pero también se extendió la campaña a nivel de todas las personas que son necesitadas y que tienen deficiencias visuales. Ya se han hecho en Rivera varias operaciones de cataratas a cargo del doctor Gustavo Barbosa, quien es un león del club de leones Rivera Chico, y es el que lleva al frente la campaña y las intervenciones quirúrgicas. Posteriormente pensamos que podamos llevar a cabo alguna de algún habitante de tranqueras, pero las razones de tiempo del propio profesional han impedido que podamos hacerlo durante este año, pero lo estamos programando. También a nivel local, en varias oportunidades, intercambiamos ideas con Rotary Club, cosa que me parece a mí que es muy importante, porque si bien tenemos nombres distintos con Rotary, la manera de trabajar y la razón de ser de nuestras instituciones es la misma, es ayudar al prójimo. Así que en muchas oportunidades estuvimos intercambiando ideas con el presidente del Rotary Club y estuvimos tratando de llevar la cosa adelante en conjunto con Rotary. A nivel de club, te diría que tuve un apoyo muy importante de parte de los compañeros, las obras que programamos, tuvimos en todo momento un apoyo muy importante y no hubo ningún inconveniente de tipo interno a nivel del club. Precisamente la vida interna del club se ve enriquecida seguramente por la tarea de las damas, por un lado, y también los jóvenes leos. Sí, las damas, presidía el comité de damas, mi dama, la dama Fanny Tarrago, hicieron importantes actividades, como ser la actividad que desarrollan conjuntamente con nosotros en la fiesta criolla, donde llevaron a cabo dos bailes, con una innovación, haciendo un baile en el local de Labasto, cuando hacíamos la criolla, que fue una novedad que anduvo bastante bien y pienso que para otros años podrá seguir mejorándose la actividad. También llevaron a cabo un bingo, que más que una obra de recaudación, me parece a mí que fue una obra donde se nucleó muchas familias de tranqueras en un momento agradable, con una participación importante de la población, que creo que fue algo muy lindo. Los jóvenes leos están embarcados en este momento en una campaña del abrigo, eso habla de que ellos también piensan en los más necesitados. Sí, tanto las damas como los leos trabajan de forma similar a lo que hacen los leones. Los leos hoy por hoy están embarcados en una campaña de ropa y se mantienen trabajando activamente. También ellos tienen programado su cambio de autoridades para la misma fecha que nosotros y continuarán haciendo las mismas obras que venían realizando anteriormente. Miguel, quizá no podamos conocer entera la nueva directiva que va a dirigir los destinos del club, pero nos gustaría que repasara los principales nombres de esa nueva directiva que iba a encabezar el Pablo Tarabal. Sí, el presidente que va a asumir el cargo para el próximo ejercicio es el león Pablo Tarabal. Hablar del león Pablo Tarabal es algo muy interesante porque es uno de los leones más viejos de nuestro club, es un león fundador y es uno de los que normalmente nos hace trabajar a todos. Para mí es algo muy lindo entregarle la presidencia a un león como es el león Tarabal. Como vicepresidente actuará el león Navarro, el secretario será el león Mario Bernardi, el prosecretario el león Onelí dos Santos, que son dos leones nuevos, el león Bernardi y el león Onelí, y el león Víctor Silveira será el tesorero. La directiva está formada más o menos de ese. Bien, Miguel, seguramente los proyectos para el año que se va a iniciar son muchos. Nos gustaría que para finalizar esta nota dejaras una, no una promesa, así un mensaje a la población de continuar en el sendero del servicio como hasta ahora el club de leones, lógicamente así va a ser. Y mirando un poquito hacia atrás el año que te tocó presidir, qué cosas te hubiera gustado hacer que no pudiste lograr, y de lo que lograste también mencionar quizá el hecho de que en el departamento se haya realizado la convención nacional leonística, me imagino que eso como experiencia hubiera sido importante. En fin, tu saludo final a la población y tus palabras. Sí, como obra que me quedó en el tintero, digamos así, que habíamos proyectado, y pienso que se va a seguir trabajando en el asunto, porque el hecho de que cambie el presidente no quiere decir que las obras queden truncas o queden por el camino. Habíamos pensado lograr una sede propia para el leonismo en el terreno que tenemos a la entrada de la ciudad, y pienso que ese trabajo se va a seguir realizando y se van a seguir haciendo gestiones para que se pueda lograr esa importante obra para el leonismo local y departamental. Como obras que se llevaron a cabo, que entiendo de gran importancia, me parece que La Criolla, que es la mayor obra de recaudación que tiene el Club de Leones, se llevó a cabo con total éxito, donde tuvimos la colaboración de muchos leones, muchos allegados al Club de Leones, cosa que nos llena de orgullo, y pudimos dar una imagen linda de La Criolla con una actividad completa durante dos días, que por las opiniones de los vecinos que nos felicitaban y nos daban aliento, me parece que se pudo llevar a cabo con éxito, con todo lo que esperábamos nosotros de que pudiera ser una fiesta popular, que parece que fue. Para el año venidero, estoy seguro de que todos los leones van a darle el apoyo que me dieron a mí y que le dieron a otros presidentes, se lo van a dar al León Tarabal. Mucho más pensando de lo que es la trayectoria del León Tarabal, no sólo a nivel local, sino a nivel nacional, que en varias oportunidades el León Tarabal ha desempeñado cargos a nivel de la gobernación, como también lo tenía este año. También te diría que del seno del Club de Leones de Tranqueras estaba el León Jefe de Zona, que es el León que está encargado de coordinar la actividad de todos los clubes a nivel departamental, era el León Basú, cosa que nos llena de orgullo, porque a nivel de gobernación también teníamos representantes que estaban en una forma representando a Tranqueras MIG. Bien, Miguel, te agradecemos tus palabras para Canal 2, para la población, deseamos suerte al Club en el sendero del servicio, como siempre, y a los amigos televidentes, luego de la pausa volvemos con más informaciones.